Una alegre jornada fue la que vivieron los adultos mayores de la región quienes participaron del Campeonato Regional de Cueca, el cual ya cuenta con su versión número 18. La actividad fue organizada por la Intendencia de la Araucanía en conjunto con Senama y la Municipalidad de Gorbea, comuna donde se llevó a cabo. Las cuatro parejas la verdad eran muy buenas. Lo que yo decía es que hacían trampa porque no eran adultos mayores, no eran personas mayores, sino que eran todos jóvenes que bailaban muy bien y se podían muy bien, de Coyipulli, de Angol, de Pucón y Gorbea. Es hermoso porque nos dan una lección, más que por los años que ellos tienen, que la verdad es una cosa tan relativa, sino que la lección que nos dan es cómo cultivan nuestra cueca, nuestro baile nacional. Participantes de Coyipulli, Pucón, Angol y Gorbea llegaron hasta esta última localidad para deleitar con nuestro baile nacional a los 700 asistentes que llegaron a dar apoyo a las parejas en competencia. Esto es producto también de un trabajo que estamos haciendo hace tiempo en la cueca, no solamente en los adultos mayores, sino que también en la enseñanza media, en la educación básica. Creemos que en la cueca hay que mantenerla, reforzarla y este premio que nos otorga este concurso nos permite también fomentar nuevamente también en los adultos mayores la cueca. Felices porque esto viene a coronar un trabajo, primero un conocerse, porque los dos no teníamos noción de nuestra existencia y tuvimos que primero conocernos como personas, luego como cuequeros. Y felices de poder llegar a esto y coronarlo como campeones regionales. La verdad es que este es un sueño que yo un día le dije a mi amigo Jesús, que gracias por apañarme en acompañarme en este sueño, porque los sueños hay que perseguirlos y que nunca es tarde. Es verdad que ya somos adultos mayores, pero si uno es perseverante con sus metas, esto lo fuimos logrando paso a paso. El premio se quedó en Gorbea puesto que fueron los dueños de casa quienes ganaron el campeonato. La pareja, compuesta por Miguel Miranda y Silvia Opaso, serán además quienes representarán a la región en la versión nacional del certamen que se realizará el 24 y 25 de septiembre en la localidad de Tomé, en la octava región de nuestro país.